Sí, este es el décimo segundo seminario de la red, es una red de solidaridad académica. La idea que tenemos es producir que en América Latina, en nuestra América, se produzcan colectivos de conocimiento. Entonces también pensamos en términos de ciudadanía científica, no la ciencia solo para las grandes empresas, para las grandes fundaciones, dentro de la universidad, sino que el conocimiento tiene que estar presente en la sociedad, el conocimiento tiene que estar presente en la gente, el conocimiento y los colectivos de conocimiento, como en este caso el evento reúne a grupos de investigación, a núcleos de investigación, a compañeros que trabajan en diferentes niveles, en un compromiso social muy fuerte, tanto en Venezuela, como en Ecuador, como en Brasil, como en Argentina. Entonces, él sintetiza eso, es un encuentro en el cual vienen los trabajadores y las trabajadoras intelectuales a pensar cómo vamos a trabajar este próximo año, de qué manera presentamos nuestros trabajos hechos durante el año para dialogar con los otros que están trabajando en varios puntos. Con respecto al encuentro de este año acá, que se hizo específicamente en la ciudad de Posadas, ¿qué podría decir? Bueno, fue una alegría el momento que las compañeras y los compañeros de Posadas aceptaron el desafío de realizar aquí. Eso se decidió hace un año en Illeos, Brasil, y claro, Posadas tiene un posicionamiento estratégico, está muy próxima de Paraguay, de Brasil, está aquí en esta región argentina muy interesante, de confluencia de culturas, de territorialidades. Entonces, para nosotros es una gran alegría poder estar viviendo, poder habernos zambullido en Posadas. Esta semana va a ser decisiva porque pensamos realmente establecer una colaboración continua, ya lo conversamos ayer, entre las universidades del sur de Brasil y la universidad aquí en Posadas. ¿Cuáles son las próximas actividades que se tienen pensadas después de este encuentro? Después de este encuentro nosotros realizamos actividades continuas en las investigaciones. El centro de nuestro trabajo es la producción de conocimiento a partir de investigaciones. Solo que las investigaciones son investigaciones en la cual la gente que participa, tenemos investigaciones con comunidades indígenas, tenemos investigaciones en los sectores marginales, tenemos investigaciones con transexuales, los problemas de nuevas sexualidades, tenemos investigaciones que trabajan las diferentes formas de ciudadanía. Entonces, a partir de ahora, nosotros nuevamente con las inspiraciones que tenemos salimos para eso. Constantemente los equipos de Venezuela, por ejemplo, están participando en Brasil, vía teleconferencia, vía videoaula, etc. Nosotros hemos aprovechado de las tecnologías para que eso que aquí se congrega presencialmente, después tenga una continuidad en los haceres, tanto investigativos como educativos que realizamos. Un poco esto parte de los pasillos, viste, como es, que uno sale, se contacta, tu revista, mi revista, bueno, te invito, invítame, vamos, venimos. Los estudiantes conocen a otros investigadores a veces, según el evento, ¿no? Pero a veces ven a la gente que lee, cuando los profesores comentamos, esto se hace acá, esto se hace acá. Bueno, los estudiantes ven dónde son, quiénes son, qué hacen, en primera persona. Y un poco también, en este caso, como es más de coloquio de investigadores acotados, pocos, no es tan abierto, permite decir algunas cosas propias a la investigación, no tan como exposiciones públicas, es más especializado. Y también discutir en otro nivel, en distintas ruedas, en los momentos que va a haber, se puede discutir de otras cosas. Bueno, en los casos, los que investigamos y a su vez formamos, grado y posgrado, compartimos problemas que, bueno, hay que, en los países nuestros, hay que ver las tendencias, los posibles acuerdos, desde la validación de títulos. Entonces, las tesis tienen que tener cierto baremo comparativo, cosa de que vos podés ejercer allá y a la inversa, cosa que todavía no se puede, tan, tan fácil, el intercambio no es fluido. Entonces, esta organización de red y de encontrarse físicamente, aunque ahora hay varias intervenciones online, por videollamada, permite otro tipo de trabajo fino, que siempre es más satisfactorio, más agradable. Bueno, yo estoy terminando la maestría, yo he trabajado ya un tiempo con población transtravesti, y, en realidad, yo me estoy haciendo un deslocamiento de lo que llamamos el objeto problema de estudio. Yo estoy saliendo de los sujetos travestis para pensar a partir de mujeres que están en procesos de lucha. No son mujeres de ciudad, yo trabajo las periferías, a mí me interesan las periferías. Entonces, son mujeres que están en la perifería de un pensamiento fijo, de un pensamiento hegemónico, y, sin embargo, también tienen dentro de sus cuerpos esas marcas hegemónicas. Entonces, yo estoy ahora interesada en pensar a través y con esos sujetos el pensamiento colonial. Cómo nosotros estamos, no lo de colonial, sino cómo nosotros estamos, tenemos unas mixturas de pensamiento, y dentro de esas mixturas de pensamiento tenemos un pensamiento colonial y colonizado, que a mí me interesa ahora reflexionar para ver cómo vamos construyendo esas luchas. Y ahí estoy trabajando con una perspectiva sur-sur, con Boaventura de Sousa y todo ese tema. Muchísimas gracias. Gracias.